He oído que la noche es toda maquia y que un duende invita a soñar y sé que últimamente apenas he parado y tengo la intención de bailar. Amarece tan profundo y suelto y tan sol y no me arrepiento de lo de ayer. Amarece tan profundo y suelto y suelto y suelto te cuento de quale oír. Sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede jugar. Las cantas se hacen como estas, pasan rápidas las horas, y ese cuarto no para, de me guay, me guay, me guay, quizás las cosas por decir, tanta charla por decir, si fuera posible escapar de ese lugar. A la noche tan pronto y suelto de la razón, que no te arrepiento, que no te arrepiento, que no te arrepiento en ti. Las estrellas se iluminarán, hoy te sirven de mirar. Sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede jugar. Sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede jugar. Sientes tan fuerte que piensas que nadie te arrepiento en ti. Sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede jugar. Sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede jugar. Sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede jugar. Bueno, muchas gracias.